Hola, soy Atilio Borón y una vez más quería expresar mi más profundo repudio al bloqueo criminal que desde hace más de 60 años Estados Unidos somete al pueblo y al gobierno de Cuba. Creo que eso tiene que terminarse, es una acción criminal, como dije recién, es una acción que está repudiada por prácticamente todos los países que forman las Naciones Unidas, excepto dos o tres, Estados Unidos, Israel, Ucrania, pero el resto de los países del mundo repudian ese bloqueo. Creo que es hora de ponerle fin y creo que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que ese bloqueo se levante de inmediato.